En el bloque 3, puedes trabajar en modo Manipulación Libre, modo Comprender y modo Resolver Retos. El modo Resolver Retos te ofrece 10 problemas que puedes resolver configurando adecuadamente las velocidades de los coches. Todos ellos se basan en que los coches deben llegar a la par a la meta, situada a 300 metros de la salida. El botón numérico correspondiente a un reto superado se colorea de verde. En el bloque 4 se proponen 20 retos de dos tipos diferentes. En los 10 retos del tipo 1 no puedes variar las velocidades de los coches, solo las distancias que los separan de la meta. En los 10 retos del tipo 2, en cambio, podrás variar las velocidades de los coches pero no las posiciones de salidas. En todos los casos, los coches deben llegar a la par a la meta, situada a 300 metros de la salida. En el bloque 5, aprenderás a convertir velocidades expresadas en kilómetros por hora en velocidades expresadas en metros por segundo, y viceversa. Podrás utilizar la calculadora en las actividades de completar texto. Podrás completar texto con huecos tanto a través del teclado de tu ordenador como pulsando sobre los botones de números y letras que se muestran en pantalla. Algunos problemas requieren que previamente realices una simulación para averiguar algún dato, como en estos que se proponen sobre la velocidad de una corredora. O en estos otros, de completado de texto en los que, previamente, debes calcular la velocidad, en centímetros por segundo, de cada uno de los insectos. Desde el menú principal, pulsando sobre el botón circular con el signo de tanto por ciento, podrás acceder a una pantalla gráfica, que te informa detalladamente sobre el número de problemas realizados en cada bloque, sobre el número de intentos y aciertos, y sobre el grado de eficacia con que has realizado las actividades propuestas. Gracias por ver el video.